Una vez que les explique esto, después lo van a hacer en sus lugares ahí, y es lo siguiente. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, agua, tenemos arena, ¿sí? Y tenemos esta tierra, que es lo que vamos a estar haciendo y analizando. Nosotros nos encontramos con esta tierra que se llama, que se dice Gredosa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto que está acá, lo que hacemos, si está seco, le echamos agua hasta formar un guante, ¿sí? Entonces, todas las tierras que nosotros querramos analizarlas, lo que vamos a tener que hacer es un guante. Entonces, ya es un indicio que si me deja hacer un guante es porque tiene un contenido de arcilla. Bien, entonces lo que vamos a hacer, más o menos, vamos a promediar, acá la estoy sumergiendo, lo que vamos a hacer, unos 3 segundos. Pasados unos 3 segundos, si yo lo ven que se genera como un guante, lo sacudo unas 3 veces. Entonces, lo sacudí unas 3 veces, si se generó, si sigue generando es porque tiene arcilla, ¿sí? Si se hubiese salido toda, es porque es muy limosa, ¿sí? Entonces nos engañó la vista que es finita, pero es arcilla. Entonces, ahora, mientras vamos charlando, vamos a promediar unos 30 segundos, ¿sí? Más o menos. Y en este tiempo, vamos a poder ver qué tipo de suelo tenemos, ¿sí? Entonces, esto mismo lo van a replicar ustedes para poder saber qué suelo tenemos. Si en este tiempo se sale, ahí vamos a analizar en la mano, ¿sí? Más o menos nos va a quedar como cuando salimos a buscar oro, así nos va a quedar. Entonces, promediamos ahí unos 30 segundos, 25, 26, 27, más o menos. Fijémonos, ¿sí? Entonces se sigue quedando, ¿sí? Lo sacudimos unas 3 veces y un minuto. Si en ese minuto queramos charlar, vamos a seguir compartiendo esta info. Si en este minuto que pase, llega a tener y estar todo pegado, casi todo, es porque es una tierra arcillosa, ¿sí? Vamos a suponer que en estos 30 segundos se hubiese salido la mitad. Podemos decir que es una tierra arcillosa a limosa o poco limosa, ¿sí? Eso es para que nosotros sepamos y lo tengamos en la cabeza ahora y después en el tacto. Porque cuando agarremos el tacto, lo vamos a hacer muy parecido a la cocina. Se me pasó un poco de harina 3.0 para hacer un pan, me quedé, porque me colgué, le eché mucha agua. Tengo harina de avena, bueno, tengo otra harina. Bueno, es saber qué es lo que está sucediendo para que eso tome sentido y podamos nosotros hacerlo de tal o... Lo que vamos a ver ahora va a ser análisis y reconocimiento de tierra, ¿sí? Pero antes es importante que hablemos qué es la tierra, ¿sí? Porque a veces le llamamos tierra a cualquier cosa. Tierra de jardín, tierra de chacra, greda, cemento indio. Entonces son un montón de formas que tenemos de llamar a la tierra, que en realidad está basada en una cultura, que está basada en la sociedad, en lo que está. Ahora, dicho esto, es que también llamamos el común denominador, por ahí cree que ve una casa que está hecha de barro y dice que es adobe. Pero en realidad el adobe es una técnica, que es como el ladrillo o el pan sin cocinar. Y esa sí es la técnica de adobe. Podemos decir que es una técnica de barro y su pared es de quincha, bajareque o paja encofrado, lo que sea. Entonces es sumamente importante desde mi punto de vista entender eso, ¿sí? Así como alguien que estudia panadería, por ejemplo, gastronomía, ¿qué es lo que primero estudia? La salina, ¿sí? Esa es la materia primácula que se estudia. Bueno, después vienen de más ingredientes y demás. Acá es muy similar. Entonces, si nosotros vamos a trabajar la tierra y vamos a ver en la alacena, bueno, acá tengo tierra, acá tengo arcilla, acá tengo arena, esto, pasto, fibra. Entonces ya voy viendo y voy reconociendo. Entonces, para poder saber y reconocer qué es la tierra, primero debo saber qué es la tierra, ¿sí? Bien, sintéticamente la tierra es la erosión de la roca madre que se ha dado a lo largo de millones y millones de años, por el viento, la lluvia, el agua, posteriormente ácidos de plantas, movimientos tectónicos. Todo eso hizo que explote todo, que se genere todo esto que es, que la tierra está compuesta por arcilla, limo y arena, ¿sí? Esa es la composición. Entonces, por ende, si vemos una tierra arcillosa que tiene mucha arcilla, vamos a decir, es una tierra arcillosa. Si vemos una tierra que tiene mucha arena, vamos a decir, es una tierra arenosa. Si vemos una tierra, analizamos, y es, que tiene mucho limo, es una tierra limosa. Si tiene poca arcilla y mucho limo, por ejemplo, vamos a decir, es una tierra con mucho limo y poca arcilla o viceversa. De esa manera nos vamos a estar refiriendo. Entonces, después de la arcilla, el limo y la arena, viene la grava, piedras, gravilla y demás, ¿sí? Cada uno lo hace que se llame así, su tamaño, ¿sí? Entonces, dentro de esa erosión, la tierra está compuesta por arcilla, que para que se llame arcilla debe cumplir con esto. Mide de 0,002 micrones para abajo, todo para abajo son arcillas. Imaginémonos que un micrón es la milésima parte de un milímetro. Lo agarramos un milímetro y lo dividimos en mil partes, y ahí ya tenemos un micrón. Esto mide menos que eso, mide 0,002 micrones. Entonces, es un talco, es fina. Y el limo mide de 0,02 micrones a 0,06 en ese rango. Todo esto es de la literatura, ¿sí? Más o menos. Pero para que nosotros entendamos por qué se llama una esta y la otra. Y después tenemos la arena de 0,06 a 2 milímetros en ese rango. Entonces, ¿todo esto para qué? Vamos a hacer de cuenta que esto desapareció, no lo vemos. A nosotros lo que nos interesa es que la arcilla es fina, que el limo es intermedio y que la arena es gruesa, ¿sí? Entonces, dicho esto, es que nosotros vamos a poder ahora hacer el análisis y reconocimiento de tierra. Y acá ven que está marcado, la arcilla es distinta al limo y la arena. Y después gravilla, grava, piedra. Esta es la única que se diferencia. Es la única. ¿Por qué? Porque es la única que se expande y contrae con agua, ¿sí? El limo y la arena son estructuras. Entonces, si le agregamos paja, por ejemplo, o pasto, ya tiene todo más sentido. Porque podemos hacer una analogía y digo, la arcilla es mi sangre porque es plástica. Es la única que transforma y tiene muchos minerales. Después, el limo y la arena es estructura, es el esqueleto, es el cuerpo, ¿sí? Todo el esqueleto. Eso y paja, pasto y demás es lo que le da la resistencia, la fibra, los músculos, los tendones, todo eso. Por eso una casa de barro es tan firme, ¿sí? Es tan bondadosa. Tiene muchas características sismoresistentes y demás. Entonces, repasando lo que vimos, la tierra es la erosión de la roca madre a lo largo de millones de años por un montón de fenómenos que comentamos y que en su erosión nos da arcilla, limo, arena y demás. Y con esas características. Hasta ahora de lo que es la tierra, ahora vamos a ver cómo la reconocemos. Pero de lo que expliqué, alguna consulta, duda, ahora vamos a ver cómo se reconoce. Bien. Ahora, pasamos a lo que es cómo reconocer, cómo poder reconocer la tierra, ¿sí? Entonces, expliquémonos esto. Nosotros lo podemos reconocer a través de los cinco sentidos, ¿sí? A través de la boca, a través de la nariz, de los ojos, del oído y del tacto, ¿sí? De esa manera nosotros podemos reconocerlo. Vamos a pensar primero la vista. Nosotros tenemos la capacidad de poder reconocerla visualmente, porque si decimos que la arcilla es la única que se expande y contrae, es un pegamento. Si yo observo un montículo, un terrón, algo, es porque hay un porcentaje de arcilla, ¿sí? Y bueno, después tenemos, como dijimos, la vista, el gusto, porque se puede saborear, si es chicloso es arcilloso, buena. Si al tacto, por ejemplo, al tacto, a la vista se puede oler, porque es absorbente, entonces tiene aromas, cataliza los aromas, cataliza los aromas de la lluvia cuando está por venirse, bueno, olemos la tierra antes. Entonces, la podemos escuchar, porque podemos agarrar la textura de la arena y va, al tener textura, va a ser más que la arcilla, que es más plástica, ¿sí? Porque es más gruesa. Entonces, le da mucho más el grano en su ruido, ¿sí? Entonces, pero vamos a quedarnos con esto, con la vista y con el tacto, ¿sí? Entonces, fijémonos esto, si nosotros decimos que en la vista podemos generar un terrón y demás, al verlo, si se generan terrones, fijémonos que es la antítesis, es lo contrario de lo que sucede en un castillito de arena, ¿sí? Se arma, pero no tiene firmeza, se cae de nada, ¿sí? Entonces, porque le falta ese pegamento. Entonces, a la vista podemos ver también, vamos a ver revoques que están rajados, si es la única que se expande y contrae, al contraerse se generan esas grietas, ya visualmente, si vemos que ha llovido, bueno, acá por ejemplo se observa la rajadura de un suelo, es porque se ha expandido, al expanderse genera eso, esas grietas. Si vemos que el suelo, después de un día de lluvia, está empantanado, es porque, perdón, está quedado el auto, se estanca, es porque tiene mucha arcilla, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos saber. Ahora, dicho esto, a través de la vista nosotros vamos a pasar ahora con esta información a lo que es lo seguro, la certeza, al menos de lo que, de toda la experiencia, es con el tacto. Así que, una vez que les explique esto, después lo van a hacer en sus lugares ahí, y es lo siguiente. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, agua, tenemos arena, ¿sí? Y tenemos esta tierra, que es lo que vamos a estar haciendo y analizando. Nosotros nos encontramos con esta tierra que se llama, que se dice Gredos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto que está acá, lo que hacemos, si está seco, le echamos agua hasta formar un guante, ¿sí? Entonces, todas las tierras que nosotros querramos analizarlas, lo que vamos a tener que hacer es un guante. Entonces, ya es un indicio que si me deja hacer un guante es porque tiene un contenido de arcilla. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, más menos, vamos a promediar, acá la estoy sumergiendo, lo que vamos a hacer, unos 3 segundos. Pasados unos 3 segundos, si yo, lo ven que se genera como un guante, lo sacudo unas 3 veces, lo sacudí unas 3 veces, si genero, si sigue generando es porque tiene arcilla, ¿sí? Si se hubiese salido toda, es porque es muy limosa, ¿sí? Entonces nos engañó la vista que es finita, pero es arcilla. Bien, entonces, ahora, mientras vamos charlando, vamos a promediar unos 30 segundos, ¿sí? Más menos, y en este tiempo vamos a poder ver qué tipo de suelo tenemos, ¿sí? Entonces, esto mismo lo van a replicar ustedes para poder saber qué suelo tenemos. Si en este tiempo se sale, ahí vamos a analizar en la mano, ¿sí? Más o menos nos va a quedar como cuando salimos a buscar oro, así, así nos va a quedar. Entonces, promediamos ahí unos 30 segundos, 25, 26, 27, más o menos. Fijémonos, ¿sí? Entonces se sigue quedando, ¿sí? Lo sacudimos unas 3 veces. Y un minuto. Si en ese minuto que vamos a charlar, vamos a seguir compartiendo esta info. Si en este minuto que pase, llega a tener y estar todo pegado, casi todo, es porque es una tierra arcillosa, ¿sí? Vamos a suponer que en estos 30 segundos se hubiese salido la mitad. Podemos decir que es una tierra arcillosa a limosa o poco limosa. Eso es para que nosotros sepamos y lo tengamos en la cabeza ahora y después en el tacto. Porque cuando agarremos el tacto, lo vamos a hacer muy parecido a la cocina. Se me pasó un poco de harina 3-0 para hacer un pan, me quedé, porque me colgué, le eché mucha agua. Tengo harina de avena, bueno, tengo otra harina. Bueno, es saber qué es lo que está sucediendo para que eso tome sentido y podamos nosotros hacerlo de tal o cual manera y no decir, ah, me quedó porque me quedó el revoque y le pegué porque... Entonces de esa manera es como debemos ser muy meticulosos. Sí, o me salió mal y no sirve, lo tengo que tirar. Exacto, entonces verla justamente. Por eso es que es importante hacer estas micropruebas, ¿sí? Creo que ya van 56, 57, 52. Bueno, más o menos. Y te quedó divino para moldearlo y al otro día era toda una grieta eso. Un minuto. También me pasó. Sí, ahí vamos a hablar de más. Bueno, si nos fijamos, está casi toda, ¿sí? Entonces es una tierra, fijémonos, se hace un guante. Se hace un guante. Entonces si tenemos esto es porque es una tierra súper arcillosa. Así que este es el reconocimiento básico y consulta sobre lo que vimos, sobre lo que estuvimos viendo. ¿Puesta salirse? ¿Cómo reconocerla? A través de los sentidos. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora vamos a aplicar esa técnica y después vamos a hacer los grupos, ¿sí? Así que un tip más. Ahora vamos a ver unas pruebas que se hicieron en la mañana, pero nosotros ya sabiendo reconocer esto, es que tenemos que hacer pruebas, micro pruebas para poder decir, así como te pasó a mí, me pasó en un revoque a la cal, por ejemplo. En un revoque a la cal que hice, lo hice de una manera, después vamos a desarrollar más, pero que no fue correcta y no me quedó en esa terminación. Y yo me tenía toda la fe y dije, acá lo voy a hacer y va a quedar. Y no, hay que hacer, como dicen a los mejores escaparadores, el escaparador, bueno, es lo mismo. O sea, nosotros, donde estemos, si sabemos que la tierra difiere en todas partes del mundo, toca hacer la prueba, toca ver. Y una vez que ya tenemos esto, acuérdense como tip, si ustedes van a hacer estas pruebas, si se encuentran con una arcilla súper buena, arrancamos de uno de arcilla, uno de arena, uno de arcilla, dos de arena, uno de arcilla, tres de arena. Si esa arcilla que nosotros tenemos, es de, tiene poca calidad, ¿qué quiero decir? Pega poco, por decirle algo. Hagan las pruebas, uno de arcilla, medio de arena, uno de arcilla, uno de arena, uno de arcilla, uno y medio de arena, ¿sí? Vayamos en esas proporciones, porque si la arcilla no es tan buena, no va a haber uno, tres, no va a haber uno, cuatro, se va a desgranar. En esas pruebas que nosotros hagamos, eso que le llamo microexperimentación, es hacerlas pequeñas, 20 por 20 mínimo, 30 por 30, 40 por 40. Entonces nosotros vamos a ver cómo se expresa eso, para luego decir, ah, me quedo con esta, 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 o cuál mejor. Así que eso lo vamos a ver ahora, luego, ¿sí? ¿Consulta de lo que vimos? ¿Y si no tenemos arcilla? Bien, esa es una buena pregunta. La nuestra no tiene arcilla. Bueno, debe contener un poco, un pequeño poco. Bueno, eso que tiene, ese 5%, por decirlo algo, 3%, por decir algo, se puede mejorar si la mezclamos con bosta de caballo, pero ahí se mejoraría más con bosta de vaca, le daría mejor rendimiento. Agua de nopal, tuna, agua de tuna, podemos mejorarla con engrudo, con leche, con distintos tipos de ligantes naturales que eso lo va a ayudar. O sea, dependiendo de la tierra que tengamos, le podemos dar la mejor forma para que nos sirva. Exacto, por eso es importante reconocerlo lo primero para que vos nos transformemos en alquimistas. Servir va a servir toda la tierra. Exacto. No vamos a caer con una joda justa. Ese es el tema, acá lo que estamos viendo es reconocer, como persona, a ver, reconocemos para qué somos buenos. Pero si nos fijamos nosotros, si yo traigo una tierra, vamos a suponer, traigo una tierra y digo, esta tierra no sirve para nada, por dar un ejemplo, ¿no? Pero yo quien soy para decir, esta tierra no sirve para nada, porque en realidad esta tierra me puede servir, si es arenosa, para apisonar un terreno, para hacer esto. En la tierra necesitamos, en la construcción necesitamos diferentes tipos de tierra, entonces es acomodar nuestra alacena, porque cuando entendemos eso, nosotros vemos acá y estamos en una alacena grande. Salimos y decimos, esto me va a servir para hacer esto, 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 como MacGyver, es lo mismo, poder resolver de esa manera uniendo y vinculando los conocimientos.